MIGUEL RIOS MIGUEL RIOS Miguel Díaz, que ya siempre se lo agradezco, en la final del torneo, pues surgió la idea de siempre ir a más, ir a más y buscar una consolidación de esta actividad deportiva que sea tenis vintage, tenis con paqueta de madera, vestido de blanco, y también siempre permitiendo que aquel que quiera se disfraze, porque es una fiesta del tenis y realmente disfrazarse de tenistas de aquella época siempre es perdible tributo. Y estamos aquí, en una realidad que es que Aranjuez se ha vuelcado, Aranjuez se puede decir bien caro y bien alto que es la capital mundial de tenis vintage, porque es la única capital que va a tener dos grandes torneos de tenis vintage, que es el torneo de tenis Lili Álvarez y el torneo de tenis Manolo Orantes. Un tributo a ambos, yo desde aquí, antes de nada, os he traído un regalo, porque en esta vida hay que ser acaricido, a Diego, el Conteja Deportes, muchas gracias por tu apoyo, por el apoyo de esta iniciativa, y a mi maestro, Pato Clavé, que que conocí yo del Pato, que empecé a ser fan suyo cuando ganó aquella final, Gil versus, Gil versus, o que se dice, o Gil versus, nunca me salió, y dije, bueno, aquella victoria en Holanda, en Holanda, porque siempre se me encasquilla esa palabra, y desde entonces, pues, le llevo siguiendo, y bueno, pues siempre aparece en uno de vuestros grandes temistas, no solamente por su forma de escuadrante, sino que él, lo hablábamos hace un momento, ese revés, en suspensión, a Don Marro, porque él, yo creo que es uno de los mejores del mundo, ¿verdad que sí? Y yo, cada vez que lo veía, cuando él me da, porque él me entrena, me dice, ¿por qué salta? Joder, Pato. Es tu la vida. No, quiero decir, porque yo te ve, digamos, que, 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 revesado, Pato Clavé, que cosa favorita, porque claro, lo tengo interiorizado, y a veces, lo intento, claro, no me sale. Para eso hay que tener un talento y una maestría, que es la que tú tienes, pero que sepa que, cuando tú lo ves a estar, el origen es eso. Y bueno, pues, por aquí, tenemos a Félix Sermenal, Manuel Orantes, no ha podido estar con nosotros, porque, bueno, es muy difícil sacar a Manuel Orantes de su, de su, digo yo, de su entorno, porque, bueno, ya tiene 72, 73, 73 años, y, pues, todo este tipo de actos, pues, le abruman un poco, pero, está corriente de todo esto, está encantado de la iniciativa, yo hablo con él con mucha frecuencia, le tengo al día de todas las novedades, y está súper encantado de que se le reconozca, porque, realmente, Manuel Orantes es, sin duda, uno de los más grandes deportistas de la historia de este país, en todos los ámbitos, y, quizá, no suficientemente reconocido como merece su historial. Hablo con mucho de Rafa Nadal, pero el único deportista que supera a Rafa Nadal en victorias, en tierra bandida, es Manuel Orantes, que tiene 544, y Rafa, con las que ha sumado este año, le va a dar 460 y tal, 64, entonces, estamos hablando de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, que menos que me atributo, con este torneo, y con este pedazo de libro, acércamelo, por favor, que es, ah, este pedazo de biografía, que es la biografía de Manuel Orantes, que yo os la recomiendo, además, bueno, pues, hoy vais a estar encantado de firmaros y dedicaros el libro aquí, que es una auténtica hora de arte, yo creo que es uno de los grandes libros que se han escrito de figuras y músculos del deporte español, está escrito con un cariño increíble, con un saber hacer, una reacción muy buena, es muy ameno, y luego contando datos históricos que merecen mucho la pena y que muestran lo que acabo de decir, que Manuel Orantes es una de las grandes figuras del deporte español de todos los tiempos, y que tiene una vida y una epopeya de lucha y de empezar desde abajo, desde cero, que le hace todavía más meritorio y más incomiable todo lo que hizo, desde su vida. Y bueno, a mi izquierda, eh, tengo a José Luis Cabezuelo, nuestro querido presidente del MNT y San Juan Juez, eh, que ya puede decir que ha jugado con la raqueta de Manuel Orantes, eh, efectivamente, y que también, entonces, hay que jugar con esa raqueta, y ahora eres un fan afético de detenimentas, eh, lo que quien te lo iba a decir a ti, hace solo unos bienes. Yo creo que se me da mejor, porque me queda en la pelea. Sí, 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 hombre, yo por lo menos dije, ¿qué grupo tengo que tratar de meter con los buenos? Porque yo te vi ahí y dije, madre mía de mi vida. Así que yo os agradezco de corazón el apoyo que me habéis dado. Eh, no quiero español mucho más, porque tenemos todos un poco de prisa, pero deciros que muchas gracias de nuevo, de verdad, Diego, Pato, no tengo palabras, Miguel, Félix y José Luis. Entonces, eh, yo os voy a pasar un poco la palabra uno a uno, para que, bueno, pues, digáis lo que digáis sobre estas dos iniciativas, tanto del torneo, de la presentación de la biografía de Manuel Orantes, y luego, si queréis, al final, podemos hacer un poquito de preguntas para hacerse un poquito más, más ameno. Así que, sin más dilatación, como diría, antiguamente, sin más dilatación, vamos, yo creo que, que, bueno, vamos a pasar la palabra de Miguel, pues, en el tercer vídeo. Ya. Yo ya. Y luego ya. Así que, Miguel, quiero, deseo, de mi gusto. Muchas, muchas gracias, Chema. La verdad es que es una, una iniciativa, excelente, la que has tenido con el Terri Vintage, nosotros de la biografía española, así lo entendemos. Estuve presente en la primera edición, con tu primer torneo, y la verdad es que me quedé impresionado, también, por la forma en la que, el cariño que tú mostraste, ¿no? Bueno, agradecer la presencia de todos, agradecer siempre, como digo, un honor, el estar aquí, ante los jugadores de esa historia del Terri español, como Pato Cravet, tantísimos años, mantenerse muy fácil, llegar, pues, a lo mejor ir a Sában B, pero mantenerse, como hizo Pato, durante tantísimos años, entre los 50 mejores, no sé cuántos grandes tuviste, pero, no sé, 12, 30 años, una barbaridad, ¿no? Pues eso tiene muchísimo marito, y, como digo, siempre, es un referente del Terri español, y así hay que decirlo, ¿no? Después de estar aquí, pues la verdad es que, también, para mí es muy gratificante, porque, la verdad es que he tenido una cercanía con la persona del club de Terri San Juan, con Félix, con Álvaro, con todo lo que, formal, tu voluntad directiva, y además, pues, ahora, como presidente, ¿no? Pero he tenido mucho roce, aquí con Feris, que además fue un gran presidente, y una gran persona, y también la persona que le rodea, en la junta directiva. Y, por lo demás, bueno, Manolo Orantes, también, que vamos a decir, de Manolo Orantes, Manolo Orantes, una época dorada para el Terri español, pues, no era fácil destacar a nivel internacional, y, y ya estaba Manolo, Manolo Santana, también, y otro Manolo, que no ganó 33 torneos, creo recordar, 33 torneos al Terri, nada más y nada menos, y ya difícil ganar uno, pues, imaginaros ganar 33 torneos, nada más. Cuando he ido al US Open, pues, la verdad que nos, nos llena de orgullo ver que entre los campeones, que tienen ahí colgados, los campeones de toda la historia, pues, ahí está Manolo Orantes, y, y la verdad, pues, que, que eso también para destacar, así que, también, bueno, le agradezco, el que se ha podido feliz, llevar esta biografía a cabo, porque es tan importante, en plan, no hay toda la historia de un campeón, de tenerlo como Manolo, y eso, pues, lo has hecho, la verdad, que es una, una, una biografía, que es delante, cuenta toda su historia, y yo creo que, además de una manera muy amena, y eso hay que, hay que, hay que verlo, y os animo a todos, pues, que consigáis un, un libro, de, de esto, para poder, saber cómo, cómo era su vivencia, y nada más, como reitero, mi agradecimiento, Chema, a la invitación, pues, estoy agradecido, que me hayáis invitado a este, a este acto, al Ayuntamiento de Anajuez, por supuesto, que recuerdo cuando yo era presidente de la Alcadre de Madrid, que prestabas muchas ayudas al, al Club de Tenis Anajuez, ya solo nos faltan unas pistas cubiertas, que no se hagan, pero, pero, pues, con un par de, de años, ya estará bien, ¿verdad? Y nada, agradeceros a todos la presencia, y, bueno, nosotros Tenis España, por favor, muy buenas, saludos ahora, y tenemos que disfrutar en todos los ámbitos de nuestro tenis. Muchas gracias.